Con el propósito de preparar a los jóvenes vulnerables en contextos frágiles para descubrir su potencial, para edificar su futuro y adquirir las habilidades, este viernes se realizó en la Ciudad de la Seiba el lanzamiento del proyecto Jóvenes Listos por parte de World Vision. Es una metodología que se llama Youth Ready o Jóvenes Listos. Es un proceso de formación que los prepara para emprender un negocio, para buscar un empleo, también para desarrollar el compromiso con la ciudadanía por medio de proyectos sociales que beneficien a las comunidades. Es un proceso de cuatro meses y cualquiera que esté interesado en participar puede ser parte del proyecto. A corto plazo, ¿cuántas personas empiezan a ver beneficiadas ya? Esperamos para este año trabajar con aproximadamente más de mil jóvenes y más de 450 adolescentes. ¿Estos últimos datos, solo en Atlántida o a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Y en Atlántida manejan algún dato? A nivel de Atlántida estamos, creo que son más o menos 350 jóvenes y 350 adolescentes. También el proyecto busca el embrucamiento directo de instituciones que han venido trabajando con jóvenes en formación técnica y la empresa privada con la generación de espacios en el área laboral. Me nos interesa la inclusión laboral, la inclusión social, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad tenemos unas deficiencias en ese aspecto. Entonces, como institución nosotros estamos interesados en la formación de ellos para que ellos puedan integrarse a la sociedad. Entonces, este programa va a ser beneficioso para cada uno de esos jóvenes. Los municipios de Jutiapa y La Ceiba en el departamento de Atlántida serán parte del programa que el personal de World Vision estará trabajando con jóvenes de 18 a 29 años, gestionando oportunidades profesionales y educativas. Y es un proyecto que está proyectándose para unos cinco años, entonces es muy interesante, nos va a dejar un capital de semilla principalmente muy bien formado en las ramas que se puedan destinar para estos jóvenes. Aparte que se les va a poder independizar los que así prefieran en tener su empleo y más que todo dejar una plataforma desde la municipalidad que garantice en el futuro poder multiplicar este tipo de experiencias. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras Juan Fernando Herrera.